Mira que postura que cogió, ahí durmiendo, tan cómodamente, con el peluche, vamos, lo más que le falta es hablar, es increíble, es nuestra princesita. Buenos días, yoguteras y yoguteros, nada, aquí estamos, son las 9 y media de la mañana, hemos salido a dar un paseo, ahora nos vamos al super a comprar, y nada, hoy está el día muy, muy, muy caluroso, ¿verdad Ale, que hace mucho calor? Sí. Horrible, y nada, ya seguiremos grabando, ya seguiremos viendo lo que hay, según pasamos el día, ¿vale? Un saludito, adiós, adiós. Estamos aquí ya en el hiperdino, mira todas las cositas que hay ya para el verano, para que quiera cervecita caspe, fresquita de la nevera, ahora para el verano viene bastante bien. Mira, mira, la Cruz Campo, el Shandy. Ahora estamos comprando un poco de embutido. Hoy estamos preparando una tortilla con pimientito, rojo, verde, cebolla, choricito, arroz que sobró de ayer, y ahora estoy cortando el tomate para hacer una ensalada. Y ahora mi mujer se encarga de la segunda parte. Yo hice la fritura y ella ahora me hace la tortilla, como buena tortillera. Hombre, ¿quién hace las mejores tortillas? Las mejores tortilleras, ¿no? Bueno, aquí tienen una presente. Vamos a utilizar 8 huevitos. Eso, meneillo. Hay que menear el vino de huevo. Y nada, mi amor, tienes que coger para elegir este, porque el otro todavía no ha crecido lo suficiente. El de la huerta no ha crecido. El de la huerta no ha crecido todavía. Ah, por cierto, hoy compré, que me volví loca buscando, en todos los supermercados, la esencia de vainilla, y por fin la conseguí, en el hiperdino, que está súper complicada, ¿eh? Porque yo no sé, es que ya no la venden, o... Para hacer los postres. Pues yo no soy muy amante al perejil este para las tortillas, pero... Ya, pero... Por lo menos para darle color. Aunque ya tiene colorido... Con los pimientitos, pero no. Pues sí. ¿Tú tenías una lengua, mi vida? Sí. Aparte de la que tiene en la gorra, ¿no? Bueno, ya, ya está. La vamos a hacer allí, ¿no? Mejor. Sí. Ahora metemos las patatas. En mi tierra son papas. Y en la tierra son botaditos. Qué graciosita la niña. Bueno, pero ya que hacía tiempo que no comíamos tortillas, ¿eh? Pues sí. ¿Aquí en casa? ¿Será que como estoy aborrecida de hacerla en el trabajo? Que aquí en casa, la verdad, se hace poco. Pero la verdad es que a veces apetece hoy con una buena ensalada, que está el día muy caluroso. Un cachito de tortilla, ¿no? Un cachito de tortilla, quien le apetezca, un bocadillo de tortilla, platitos de ensalada fresquita, de postre un helado, y ahí está la siesta. Venga, engorda. La verdad es que yo no sé si voy a entrar a trabajar con menos kilos o con más kilos. El año pasado... Yo te veo más delgada, ¿eh? Entré con menos. Te veo más delgada. ¿Más delgada? Y estás guapísima, por cierto, que ayer mi mujer se peló. ¿Eh? Mira qué guapa. Ella solita se pela. Qué arte tiene. Lo íbamos a grabar, pero hay un problema. Claro, que está desnuda. Que yo me pelo desnuda y entonces, claro, como que no lo voy a grabar así. A ver si mi padre me regala los paños de peluquería. Mi padre es peluquero. Bueno, era peluquero y barbero. Ya está juzgado. Pero tiene todos sus paños y el otro día me dijo que me los iba a regalar. Y no me he acordado de cuidárselo. Porque entonces sí podíamos grabarlo. Bueno, vamos a echar ya la tortillita en el sartén. Tiene una tortillita jugosa. La ensaladita, que ya está lista. La verdad que mi mujer dice que nos va a salir. ¿Qué nos va a salir? Cara de tomate y de millo. Cara de tomate y de millo. Bueno, de maíz. De maíz. Mazorca. No, la mazorca. Ah, pedazo de tortilla. Hombre, no son como las del trabajo. Porque las del trabajo son de 25 o 30 huevos. Pero está bien. A ver, sin embargo, por dentro está crudita. ¿Sabes lo que te digo? En la placa hay que hacerle a lo menos al dos. Nada más. Sí, porque esta tiene mucha fuerza. Porque por dentro, sin embargo, está suave. Pero es como nos gusta a nosotros, ¿no? Sí. Pues ahí está la tortillita. Esto de todas maneras no es quemado. Esto realmente es el color de la tortilla. O sea, porque muy blanca tampoco vas a dejar la tortilla. Y bueno, ya estamos preparaditos para comer. Alas, el niño ya se ha cogido la salsa. Para la barbacoa. Ay, tomate frito, Andrea. Y bueno, vamos a comer. Chao. Chao. Chao.